Muy buenos días con cada uno de ustedes. Señor presidente del Banco Central de Reserva, señor presidente de la Cumbre Empresarial APEC 2024, señor alto funcionario del Perú ante la APEC, distinguidas y distinguidos representantes del sector empresarial de la región Asia-Pacífico, señoras y señores. Como presidenta de la República del Perú, es un honor darle la bienvenida al CEO Summit, evento que forma parte sustancial en la agenda que este año ejecutamos en el Perú en el marco de APEC 2024. El sector empresarial es un socio clave en los esfuerzos que hacemos para enfrentar los retos sin precedentes que nos plantea el mundo. Y su contribución en APEC ha sido de lo más relevante en el direccionamiento de la agenda para generar desarrollo en favor de nuestros ciudadanos. En el Perú, convencidos de la necesidad de hacer frente a los retos comunes que enfrentamos como región, asumimos el reto de dirigir APEC por tercera vez con el firme compromiso de fortalecer la integración y sus beneficios para nuestros pueblos, poniendo en valor sus necesidades y aspiraciones. Guiado, claro que sí, por la visión compartida de un crecimiento inclusive, sostenible y resiliente, el Perú ha impulsado diálogos y acciones que reflejan nuestro compromiso con la visión de APEC-Putra Jaya al 2040. Coincidente con los objetivos del foro, en el Perú hemos priorizado la consolidación de la recuperación económica pospandemia y el desarrollo sostenible a partir del empoderamiento y la formación de capacidades en los sectores con potencial económico no explotado, como por ejemplo en las mujeres y las poblaciones rurales. El Perú camina con firmeza por la ruta de la reactivación económica, con una expansión de su PBI de más de 3% al cierre del año 2024, con la generación de empleo y ubicándose en un lugar preponderante en el mundo y aprovechando su posición estratégica en el continente para desarrollar sus capacidades, construir bienestar y seguridad. Mantenemos nuestra fortaleza monetaria y fiscal, así como sólidas reservas internacionales, una inflación que está entre las más bajas de América Latina, y tenemos presencia en mercados mundiales. El Perú abre sus puertas y da la bienvenida a los capitales y fondos de inversión de todo el mundo, ofreciendo a los inversionistas extranjeros estabilidad jurídica y económica y reglas de juego claras que garantizan el crecimiento sostenible. Impulsamos la inversión privada a través del destrabe de proyectos cruciales que marcarán un antes y un después en nuestra economía proyectos como Chavimochic, Alto Piura, Iruro, Chinecas y Majesivas, que elevarán la competitividad del Perú y lo posicionarán como una de las despensas del mundo. Y, por supuesto, nuestro megapuerto de Chancay, acompañado de nuestro puerto del Callao, que revolucionará el comercio y dinamizará la economía en la región Asia-Pacífico y, prontamente, nuestro parque industrial de Ancón. El Perú está lleno de oportunidades de inversión en diversos sectores, desde la infraestructura y la minería hasta la tecnología, la energía renovable y el turismo. Invitamos a todas y todos, sin excepción, a ser parte de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo. Tenemos acuerdos de libre comercio con más de 55 economías o bloques comerciales y somos una economía sólida y comprometida con el desarrollo sostenible. Creemos en la trascendencia de los hitos alcanzados en APEC Perú 2024 en materia de cooperación para construir una región Asia-Pacífico más próspera para todos y para todas, en especial para los sectores más vulnerables. Con ese auspicioso marco, reitero mi más cordial bienvenida a esta, mi querida patria, a este Perú que es de todos los amigos que quieran venir a Perú. Los recibimos con los brazos abiertos, con el cariño de siempre, deseándoles que en esta semana del Foro APEC, su estadía sea como estar en casa. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias.